...últimos minutos del programa y lo hacemos además acompañados de Rocío Monasterio. Muy buenas tardes, ¿qué tal Rocío? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Bueno, este viernes comienza esa campaña electoral de cara al 28 de mayo y como suele ser habitual en Vox, pocos barrios le quedan por recorrer. ¿Qué es lo que le dicen los vecinos? Le dices lo de que empieza este viernes el 12 y digo, no puede ser, no puede ser, porque llevamos ya recorriendo todo, llevamos años recorriendo todos los barrios y la verdad es que es genial. Porque, bueno, lo primero es que te das cuenta que lo que hablan los telediarios no tiene nada que ver con la realidad de la gente, no tiene nada que ver. Y la gente nos dicen, los vecinos, por Coslada, por Usera, Villaverde, nos dicen, oye, que no se están enterando, que vamos al mercado y no podemos comprar, que el pescado, la carne, la patata, me decían ayer, que está, que es una locura, que la garrafa de aceite que está a 23 euros, que de qué nos están hablando estos que aparecen diciendo que ya se han controlado los precios, pero que dejen de mentir, nos dicen. Y luego, bueno, recorremos muchos barrios que nos dicen que están preocupados con el tema de la seguridad, la ocupación, y ya el colmo es escuchar hoy a estos de Podemos decir, hablar abiertamente de expropiación. ¿De expropiación? ¿Pero de qué? ¿Pero cómo se atreven a hablar de expropiación, que al final es quitarle a la gente todos sus ahorros? Porque los españoles tienen todo ahorrado en vivienda y la gente mayor lo que tiene es los ahorros en vivienda, que se las quiere dejar a sus hijos. Y como son una panda de comunistas, por lo que quieren es expropiar. Por eso, bueno, nuestro objetivo número uno es echar de la Asamblea de Madrid a Podemos, que no quede ni un escaño de Podemos, sacar a esta gentuza de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, porque con ellos vinieron todos los males a los barrios, la ocupación, la delincuencia, la inseguridad, los pandilleros. Ellos lo que hacen es proteger a los delincuentes. Y esto es lo que trae el socialismo, el comunismo, todo, porque al final es todo lo mismo, el socialismo acaba en comunismo. Esto lo sabemos bastante bien en el mundo latino. Esta es la realidad que vemos en todos los barrios y, claro, para eso ayuda caminarse todos los barrios, que es lo que hemos estado haciendo todos estos meses. Hablaremos a lo largo de los próximos minutos de muchas de estas preocupaciones, pero de momento, y por lo que dicen las encuestas, luego en las urnas todo cambia, todo apunta a que Isabel Díaz Ayuso ganará esas elecciones, aunque todavía queda por ver cómo. Y hemos visto en los últimos meses a un Partido Popular que ha asumido parte de ese discurso de la izquierda y ante este escenario la pregunta parece muy clara. ¿Por qué Vox es imprescindible? Bueno, Vox es imprescindible porque hemos visto otros países donde había gobiernos, a lo mejor conservadores o un centro reformista, que resulta que por no hacer cambios, por no cambiar las leyes de la izquierda, por intentar contentar a la izquierda, ¿qué ha pasado? Que luego ha venido una izquierda brutal. Y eso es lo que ha pasado en muchos otros países de la iberosfera. Entonces, una derecha con miedo, una derecha complejada, una derecha que no se atreve a hacer cambios, lo que provoca luego es una izquierda voraz, una izquierda carnívora, que viene a por todo. ¿Y qué ha pasado? Que aquí vino Zapatero, hizo unos cambios legislativos, aprobó una serie de leyes como la ley del aborto, la ley de ideología, de género, violencia de género, memoria histórica, etc. Llegó Rajoy del Partido Popular, no cambió nada. No cambió nada, consolidaron todas las leyes de la izquierda. Y ahora, ¿qué vemos? Tenemos que ver como ayer, y el señor Fijó celebra, celebra el recurso del Constitucional con el tema del aborto. O se une al PSOE, al socialismo, en la ley del CSI, o se unen, como la señora Ayuso, con las leyes trans en la Comunidad de Madrid, las leyes trans que a nuestros niños directamente les están adoctrinando en los colegios de la Comunidad de Madrid. Esto no es Sánchez, esto es competencia, la educación de la Comunidad de Madrid, adoctrinando a nuestros niños, diciéndoles que tienen que jugar al niño a ser niña, a la niña a ser niño, nuevos géneros, les explican prácticas sexuales y nuevos modelos de familia. Eso es corrupción de menores, eso no se puede permitir en los colegios. Y por eso es tan importante derogar ese tipo de leyes. Derogar la ley trans es una cosa que llevamos cuatro años pidiendo a la señora Ayuso. No entendemos por qué no lo quiero hacer. A veces yo de verdad pienso que el PSOE y el PP lo que tienen son acuerdos de determinadas cosas, como la ideología de género, como el tema del aborto, como el tema de la memoria histórica, y que no quieren hacerse daño ahí. Pero lo que hacen daño es a nuestros niños, lo que hacen daño es justo a los más manipulables, más vulnerables. Y de verdad, Vox en esto, yo creo que somos claros porque es un tema muy importante, muy importante. No podemos dejar la educación de los niños en manos de los activistas de la izquierda, porque va a haber un día en que nuestros jóvenes no vamos a reconocer lo que nos dicen. Ha pasado en Cataluña, ahora los padres dicen, pero ¿por qué tenemos tantos jóvenes adoctrinados en que quieren la independencia de España? Porque descuidamos la educación. La educación es fundamental. La señora Ayuso en esto, pues nos tiene que dar la razón, porque creo que tenemos razón, tenemos razón. La educación es fundamental para un país. Si no educamos a nuestros niños en el amor a España, en el patriotismo, en la historia de España, en combatir la leyenda negra, en valorar la familia, en valores, valores que se han perdido, en civismo, nos vamos a encontrar dentro de unos años con una España irreconocible. Has mencionado la ley trans y no hace muchos días, hace apenas unas semanas, estuvo precisamente también dando caña a Alfonso Serrano, al que le preguntamos abiertamente si el Partido Popular estaba más bien por derogar al completo la ley autonómica en materia trans o, sin embargo, por reformarla. Lo que nos dijo fue que estarían dispuestos a modificar algunas cuestiones, como por ejemplo esa necesidad de informes psicológicos o médicos, pero en ningún caso se refirió a la cuestión de los menores. ¿Cuáles serían las líneas rojas de Vox? Entiendo que la cuestión trans sería una de ellas en caso de tener que pactar con ellos. Es que es increíble, el Partido Popular dice, la señora Ayuso, que solo va a modificar lo del informe psicológico. Entonces, ¿de verdad va a seguir con una ley que no tiene presunción de inocencia? ¿De verdad va a seguir con una ley que defiende la autodeterminación de género, que es que tú te puedes declarar lo que quieras, como este policía de Torrelodones, que se declaró mujer para poder entrar a las pruebas de mujeres? ¿De verdad va a permitir que a los padres nos puedan quitar a un niño, como permite la ley de Madrid, que te puedan quitar a un niño, que te lleven al niño a un centro de estos de menores, de acogidas, porque digas que no quieres que a un niño con 12 años le hormonen? Porque a lo mejor tú sabes que las madres conocemos a nuestros niños mejor que nadie. A veces hay niños que porque tienen otro problema, porque han tenido un problema en casa, porque sus padres se están separando, porque le están haciendo bullying en el colegio, porque está pasando una mala época, deciden por modas declararse, como se están declarando un montón de niños trans, y entonces con la ley de Ayuso, en el colegio si el profesor escucha esto o el asistente social, tiene que llevar a ese niño a hormonar obligatoriamente y el médico no se puede negar. Y los padres no podemos decir, oye espera un momento, vamos a hablar un poco más con el niño. No, no, los padres si nos oponemos a que hormonen al niño, te quitan al niño, te lo quitan de casa, te lo pueden llevar a un centro de estos de menores, pero de verdad, la señora Ayuso, de verdad yo lo único que le pido, le pido por favor, que se ponga en lugar de los padres, y en lugar de esos niños que muchas veces lo están pasando mal, que a lo mejor, que de verdad, que a lo mejor no tienen que ser hormonados ni mutilados, porque años después esos niños llegan a los hospitales y resulta que quieren volver atrás, porque estaban pasando una crisis de otro tipo. Entonces yo lo único que le pido a la señora Ayuso, y se lo he pedido muchas veces desde estos cuatro años, en privado, en público, en ruedas de prensa, en comidas con ellas, se lo he pedido un montón de veces, que deroguemos esta ley. Llevamos cuatro años luchando por esto, y esto de verdad ya no es un tema de partido, no es un tema de nada, es un tema de proteger a los más débiles, de proteger la familia, de proteger a unos niños que no hay derecho a que les estemos dando además unas hormonas que se ha demostrado, y en otros países se están quitando estas leyes, porque se ha demostrado que tienen consecuencias brutales para el cuerpo, para el sistema endocrino, para los ojos, para el sistema óseo, no podemos de verdad dar esas hormonas sabiendo que hacen tanto daño, no podemos hacer tanto daño a las familias, no podemos volver a los niños locos, entrando activistas en los colegios a decirles que prueben a ser niño o niña, intersexual, fluido, pero por favor, no podemos limitar, de verdad, en los colegios, hay que limitarse a dar matemáticas, lengua, historia de España, inglés, música, de verdad, formación, ciencias, y dejarnos de adoctrinar a los niños, dejarnos de volverles locos, dejarlos de enfrentar a los niños con sus padres y de provocar sufrimiento, yo a la señora Ayuso le pido una vez más que de verdad que lo haga ella, que no hace falta ni que diga que es una idea de Vox, pero que proteja a los niños, que proteja a los niños y que derogue esta ley trans, es importantísimo. Entonces esta sería una línea roja. Mire, esto es una línea que ya es de sentido común, y yo creo que alguien que gobierna la Comunidad de Madrid, lo que tiene que hacer es proteger a los más débiles, en este caso son los niños, y desde luego si los madrileños nos dan fuerza suficiente yo voy a luchar todo lo posible por proteger al más débil, que también es ese niño que está en el vientre de su madre y que ahora le niegan que es un niño, le niegan que es una vida y que aquí parece mentira, pero tenemos leyes que protegen más a un gorrioncito que se ha caído el nido que a un niño que está en el vientre de su madre, que ahora hasta los cinco meses, bueno, la señora Ayuso lo dijo, que le parecía bien que las niñas con 16 años abortaran de espaldas a sus padres, pues yo creo que esto no es así, esto no es así, y esto no es ya de derechas ni de izquierdas ni de nada, esto ya es de sentido común, una niña de 16 años no puede ir a abortar de espaldas a sus padres y tenemos que hacer todo lo posible por sacar esas dos vidas adelante, porque es el bebé que lleva en su vientre y es esa madre que queda tocada para siempre, esa niña de 16 años que no nos estamos dando cuenta ni estamos de verdad siendo conscientes de lo que supone el aborto para una mujer, y yo creo que ahí tiene que estar un gobierno de la Comunidad de Madrid para proteger a los niños y a las madres. Ahora nos meteremos de lleno en las diferentes propuestas de Vox, pero antes me gustaría que escucháramos unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso después de romper con Vox tras ese lío con los presupuestos, lo escuchamos y ahora lo comentamos. ...tumbar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, dejar a Madrid en un momento tan difícil, con el hostigamiento constante de Moncloa y del gobierno, de todo un gobierno contra la prosperidad de Madrid y los intereses de los madrileños, y quitarles esos presupuestos, una ley de economía circular, una agencia de ciberseguridad, los desarrollos urbanísticos que nos hacen falta para poder poner fin al incremento del precio de la vivienda en Madrid, que es un problema evidente. Yo creo que ya a partir de ahí esa deriva a mí no me representa, yo creo que está todo hablado. El día 29 de mayo se puede ver en la tesitura de tener que pactar con ella, con la señora Monasterio. ¿Cómo ve esa eventualidad? Bueno, que ojalá no sea así. Ojalá no sea así, dice. Bueno, la señora Ayuso rompió con nosotros en noviembre, pero hubo un momento que ya estábamos cordialmente negociando propuestas que eran buenas además para los madrileños. Una de ellas era el aval de vivienda que aumentaba de 9 a 18, que era una propuesta de Vox para los jóvenes, y que hoy precisamente han anunciado nuestra enmienda al Consejo de Gobierno. Yo me alegro porque era una enmienda que llevábamos para los presupuestos. Llevábamos propuestas que eran muy buenas, bajar los impuestos, el IRPF, ayudar a los comerciantes, proteger a las familias, aumentar las ayudas de natalidad, y las estábamos negociando muy bien, y hablando de la ley trans también. Y de repente el 30 de noviembre cortaron la comunicación con nosotros. No sabemos por qué, creemos que fue una orden de Génova. Una orden de Génova que decidieron que no querían ir con nosotros a ningún sitio, y así lo dijo la señora Ayuso. Nuestros caminos se separan aquí, que fue parecido a lo que dijo Casado de hasta aquí hemos llegado, que le dijo a señora Bascal. Yo creo que eso es un error, porque es faltar al respeto a los votantes de Vox, que hemos dado el gobierno a la señora Ayuso, que hemos dado 29 leyes, que hemos aprobado a cambio de nada, y que era un presupuesto que era bueno para los madrileños. Hoy hay presupuesto en la Comunidad de Madrid, y el presupuesto que pactaron con nosotros el año anterior, que es un presupuesto que está muy bien porque se pactó con Vox. No sé por qué la señora Ayuso nos ataca, y el otro día dijo que éramos nefastos, que no quería pactar con nosotros. Yo creo que el único camino para cambiar de rumbo a España y para sacar al socialismo, sacar no solo a Sánchez, no, no, al socialismo y a Podemos de España, es Vox. Es el único camino. Y ahora mismo lo que tenemos el 28 de mayo, que yo no le oigo hablar de eso a la señora Ayuso, es que hay que sacar a Podemos urgentemente de la Asamblea de Madrid, que no tengan ni un escaño, de eso ya no habla la señora Ayuso. Ella habla de Sánchez, pero no habla de los comunistas que tenemos en la Asamblea de Madrid. Entonces, Vox queremos sacar a Podemos de la Asamblea de Madrid, que no tengan ni un solo escaño, porque son una panda de gente, que lo único que hacen es proteger la delincuencia, proteger a los ocupas, proteger a los que están llenando nuestras calles de pandilleros y de inseguridad. Hay que sacarles, porque con ellos llegó todo el desastre que vemos en nuestros barrios. Entonces, yo le veo a la señora Ayuso hablar de Sánchez, que está muy bien, pero lo que estamos es en las elecciones de la Comunidad de Madrid y no le dice a Sánchez que qué pasa con la seguridad en la calle, de eso no le habla, ni tampoco le habla de qué pasa con los menas, de eso no le habla, tampoco le está hablando de lo que nos hablan en las calles del tema del pequeño comercio. Oiga, hay que resolver cosas del día a día, ¿no? Y me parece muy bien criticar a Sánchez, yo desde luego a Sánchez la aborrezco, lo que quiero yo es sacar, queremos en Vox sacar al socialismo, socialismo con Sánchez y sin Sánchez, porque no me sirve que se vaya Sánchez y que luego el señor Feijóo venga, como ya han dicho, a pactar con el Partido Socialista. La salida de España, del futuro de España, no pasa por un PP pactando con el socialismo sin Sánchez, eso nos seguirá trayendo ruina, eso será otro Rajoy, será Feijói, Feijói, que vendrá a consolidar todas las políticas de la izquierda y a no hacer nada. No, no, en España hoy lo que hace falta es hacer cosas, derogar un montón de leyes y para eso el mejor ejemplo que podemos hacer es en la Comunidad de Madrid, con la señora Ayuso, un pacto con Vox y empezando por derogar estas leyes de izquierda que hacen tantísimo daño a nuestros niños. Bajar gasto público, ineficaz, político y poder tener dinero para pagar bien a los médicos, para pagar bien a los profesores, para dar una educación excelente, para conseguir liberalizar suelo y poner un montón de suelo, oferta, en el mercado, porque de nada nos sirve dar cheques, avales, etcétera, si no hay vivienda construida. Madrid lleva gobernando el Partido Popular veintipico años y llevamos veintipico años esperando Madrid Nuevo Norte, ¿cómo podemos tardar veinticinco años en Madrid Nuevo Norte? Algo estamos haciendo mal y esto es exclusivamente el gobierno del Partido Popular, tenemos que conseguir poner vivienda de forma inmediata en el mercado para eso, la propuesta de Vox de liberalizar el suelo, todo menos el que esté protegido, que dice que podemos construir en todo el suelo de forma inmediata, esto es importantísimo y es lo único que va a bajar el precio de la vivienda, porque si te dan los avales que es propuesta nuestra, está bien, pero no liberalizas el suelo, tú lo que haces es tener el 20% de aval, pero en una vivienda carisísima y endeudas a todo el mundo en muchísimo dinero, que los jóvenes van desde que devolver ese dinero, lo que hay que hacer es bajar el precio de la vivienda y para eso tienes que tener una oferta de vivienda que hoy no existe en Madrid, no existe en Madrid y planes de rehabilitación también para todas esas viviendas, mire, vengo de Usera ahora, Usera, Coslada, Ciudad 70, Villaverde, Carabanchel, son todos moratalaz, hay sitios donde hace falta un plan de vivienda de rehabilitación potente para darles ascensores, para quitar esos escalones, los mayores nos dicen, muchísimo nos lo dicen, mira yo solo salgo de casa los domingos cuando me viene a buscar mi hijo, por dos razones, una, ya no me muevo bien y tengo un montón de escaleras para salir y la segunda me da miedo salir de casa, ya no voy ni al cajero por la inseguridad de los barrios, esto no sabéis la cantidad de gente que nos lo dice, gente, señoras mayores que nos decía el otro día una, mira me duele la mandíbula porque llevo 15 días sin hablar con nadie, la soledad, la soledad de nuestros mayores, por eso también es tan importante proteger el comercio local, porque el comercio local es el que te dice, buenos días señora, ¿qué tal? ¿le gustó la carne que llevo el otro día? ¿pero por qué no vino? ¿qué le ha pasado? ¿ha estado usted mala con la tensión alta? Eso vale oro, esa cercanía, esa conversación, que si el pequeño comercio desaparece, pues desaparece todo eso, por eso era tan importante y es tan importante esa propuesta que llevamos de bonificar al autónomo con dos cuotas de autónomo, los dos meses que está peor para ayudarle un poco, bonificar al comercio con un bono energético para que pueda pagar la factura y no tenga que subirle el precio del pollo, la carne o el pescado al cliente que ya no puede pagar más, son medidas de sentido común y que son las que lleva Vox y solo Vox habla de la seguridad, solo Vox habla del pequeño comercio, solo Vox está a pie de calle y lo que hace falta hoy de verdad es estar escuchando, estar a pie de calle, estar protegiendo al más débil y solo Vox está ahí. Hablemos de la cuestión de la sanidad porque parece que Mónica García va a agitar de nuevo esa bandera en vísperas de las urnas, ¿qué es lo que propone Vox en esta materia y cuál ha sido a su juicio los errores que se han alargado en los últimos años para seguir manteniendo las protestas en la calle? Lo primero que hace falta para que funcione bien la sanidad es alguien que sepa gestionar, ya me contará Mónica García que ha gestionado en su vida, no ha gestionado ni la comunidad de propietarios de su casa en el barrio El Retiro. Esta es la izquierda caviar, que es que te habla de unas cosas y luego está hablando de regular Tinder, pero ¿de qué nos hablan? Y de pintarrejearle los pasos de cifra de colorines para hablarnos de género y de propuestas completamente absurdas. ¿De qué habla esta gente? ¿Qué va a gestionar Mónica García? Ni se enteró del ingreso que tenía en su cuenta del tema del bono energético. Hija, gestiona mejor tu cuenta primero y luego nos hablarás de gestión. Lo primero que hay que hacer es saber gestionar y la sanidad es fundamental, la gestión. Lo segundo es pagar bien a los médicos, pagar bien a los médicos y valorarles que se les ha tratado mal en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido meses de una negociación durísima que yo creo que era innecesaria. Si hubieran aprobado las enmiendas que llevábamos de Vox, la señora Ayuso, que teníamos dos enmiendas para pagar mejor a los médicos. ¿Y sabe de dónde? La señora Ayuso paga 22 millones de euros al año a UGT y comisiones obreras, a los comunistas estos que luego van a pedir la independencia para Cataluña o van a Francia a pegar gritos, pero aquí no dicen nada de los trabajadores. Estos comunistas tienen que dejar de chupar del bote el dinero de los impuestos de todos los madrileños, dejar de recibir los 22 millones de euros que le da la señora Ayuso, financiarse con las cuotas de sus afiliados, a ver si se las quieren pagar. Claro, es que a lo mejor no se las quieren pagar. ¿Y esos 22 millones de euros nos sirven para qué? Para pagar mejor a los médicos los sueldos, para que no se nos vayan a otras comunidades autónomas como los médicos que hay en Madrid viviendo que se van a trabajar a Segovia, porque en Segovia les paga mejor. O se van a Reino Unido las enfermeras porque aquí no les pagamos bien. Entonces, si queremos médicos sanitarios bien pagados, lo primero es dedicar los recursos en vez de los sindicatos a los médicos. Lo segundo es hacer un plan que puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar. Lo siguiente es, oiga, no puede ser que en Madrid tengamos hospitales donde hay un 70% de sanitarios en temporalidad, que quiere decir que llevan 20 años encadenando contratos temporales. El otro día me decía una doctora experta en cáncer de riñón, me decía, oye Rocío, claro, es que yo no lo entiendo. Yo llevo 20 años tratando a la gente en temas más sofisticados de cáncer, de nefrología, etc. Y llevo 20 años encadenando contratos temporales. Y fui a pedir una hipoteca y me dijeron que no me la daban. Oiga, no puede ser. La señora Ayuso tiene que hacer un esfuerzo aquí. En vez de pagar a los sindicatos, pagar mejor a los médicos, pagar mejor a los profesores. Tenemos que tener los mejores profesores del mundo, porque tenemos que conseguir que cualquier niño tenga acceso a la mejor educación y para eso nuestra propuesta del cheque escolar es importantísima, porque empodera a los padres para ir con el cheque al colegio que quieran. El colegio que adoctrine no lleva al niño. El colegio que dé valores a ese lleva al niño. El colegio que enseñe bien matemáticas, bien historia, bien ciencias, a ese lleva al niño. Esa es la verdadera libertad. Y yo creo que en Madrid podemos hacer un esfuerzo en educación, porque yo veo gente matándose a trabajar, matándose a trabajar, y que todo lo que ahorra lo quiere dedicar a la educación de sus niños. Pues venga, vamos a ayudar a los padres ahí, porque eso es el futuro de un país. El futuro de España pasa por una educación en excelencia. Y yo creo que España tenemos una oportunidad gigante si nos quitamos a estos comunistas, a estos socialistas de delante y nos quitamos sus leyes y ponemos España a prosperar, que es lo que hay que hacer. Bueno, entiendo que usted no ha recibido ese bono social térmico, ¿no? No, no he recibido ese bono. Yo creo que me han puesto, han dicho, esto es una facha de mucho cuidado. Yo tengo un descuento de familia numerosa, en agua, en luz y en todo, que lo que hay que hacer es más descuentos todavía a las familias numerosas. Yo tengo cuatro niños y gracias a Dios puedo pagar las cosas, pero la cesta a la compra es brutal. Yo no sé cómo lo hace la gente. Mire, hoy en Usera, una familia, ocho hijos, un mayor de 45 años, el padre me decía, es que nadie me contrata. Los mayores de 45 años, nadie les contrata, con ocho de familia. Pero vamos a ver, ¿hay alguien aquí ayudándoles? No, en eso tienen que estar los recursos, en esas familias, en esos mayores de 45 años, en el que te está pidiendo la dependencia, y que resulta que tardamos años en tramitar la dependencia, en una administración que te coja el teléfono, que la Comunidad de Madrid no te coja el teléfono ni para darte cita, una administración que sea presencial con los funcionarios en la mesa y que además sea amable, que te digan, buenos días, ¿qué quiere usted? ¿En qué le puedo ayudar? Que para esto pagamos impuestos, que cada vez pagamos más impuestos para cada vez hacernos nosotros las cosas digitalmente. Oiga, si me lo voy a tener que hacer yo con un ordenador, entonces que me devuelvan el dinero, porque estamos pagando muchos impuestos. Por cierto, si me están cobrando impuestos por el impuesto de circulación, ahora con el coche de tracción mecánica, pues entonces que me dejen circular por todo Madrid. ¿Por qué sé que es esto de que me suben los impuestos y ya no puedo acceder a una parte de Madrid? Entonces que me bajen los impuestos. Y que de verdad que se recorran los barrios, que la gente nos está diciendo, pero si yo no tengo para dar de comer a mis niños, ¿cómo voy a tener para cambiar de furgoneta? Que bajen a la realidad, que los políticos están fuera de la realidad, están en la agenda 2030, que yo no sé a quién nos ha impuesto aquí la agenda 2030, y no están en el día a día de la gente, de verdad, del autónomo, del pequeño comercio, la familia que no llega a fin de mes, del mayor de 45 que no encuentra empleo, de la familia que quieren que dejen de adoctrinar a sus niños, y lo que quieren es que le enseñen matemáticas, lengua, ciencia, que es lo que le va a dar un trabajo en un futuro, porque aquí nadie te va a contratar por saber lo que es fluido intersexual, y sí te van a contratar si sabes de matemáticas, de programación o de humanidades. Vamos a buscar un futuro para la gente que es de lo que se trata para salir de todo esto. ¿Qué más hacemos para ayudar a las familias? Para seguir adelante, pero también para aquellas parejas jóvenes que se comprometan y que quieran formarla. Bueno, es fundamental que sientan que los gobiernos están para apoyar a las familias, y es fundamental extender el plan de natalidad de las madres, no solo a las menores de 30 años, sino también a los mayores de 30 años, que la mayoría de las madres hoy en España son mayores de 30. Me encanta que sacan propuestas que luego cuando te miras la letra pequeña solo dan para cinco personas. No, no, hombre, te pones a mirar las casillas y resulta que si eres una madre de 30 y pico años o de 40, pues no tienes ayuda para nada, porque como no perteneces a ninguno de estos colectivos que les gustan ahora todos estos progres de PP y PSOE, y no perteneces a ningún entorno vulnerable, etcétera, estás fuera de todo. No, los jóvenes tienen que tener ayuda y cada vez que uno se lanza a tener un niño más tiene que tener soporte y tener ayuda, extender el plan de natalidad a padres de cualquier edad, ayudar con el plan de familia, de vivienda, de liberalizar el suelo para poner oferta, tener mucha vivienda donde elegir, que eso baja el precio. El plan de avales que llevábamos, que hoy la señora Ayuso ha anunciado el plan que era de Vox, pues enhorabuena, porque era un plan que nos gustaba porque era nuestro, entonces fenomenal. Nos parece genial esos 18 millones que pedíamos nosotros. También, hombre, nos ayudaría a los padres si la señora Ayuso no nos manda a los niños a casa a las 2 de la tarde. Sería maravilloso que los padres pudiéramos estar a partir de las 2 de la tarde con nuestros niños, pero no es realista. Yo he trabajado 20 años antes en el mundo de la construcción. Me habría encantado tener todas las tardes libres con mis cuatro niños. Me habría ahorrado mucho sufrimiento de no verles, la verdad. Pero no es posible. No es posible hoy en día con los sueldos precarios o trabaja padre y trabaja madre o es imposible con un sueldo sacar a los niños. Eso cuando llegue Vox a algún gobierno conseguiremos que pueda ser posible. Pero la realidad de hoy es que es precario los sueldos. Si se te va la mayoría del sueldo en el alquiler de la casa o en la hipoteca y más con la subida de tipos que tenemos y más que vamos a tener. Entonces, yo le pediría a la señora Ayuso y desde luego yo si soy presidenta y nosotros si llegamos al gobierno de la Comunidad de Madrid los colegios tienen que tener un plan de horario extenso que permita a los padres trabajar. Y los niños tienen que estudiar matemáticas, historia de España, ciencias, civismo también, valores, valores universales con neutralidad y menos de género, menos de género, menos de cambio climático, menos de... porque les tenemos que dar un futuro. Y esto es fundamental. También quitar todo este plan que tiene el señor Almeida y la señora Ayuso en todos los centros de las ciudades de más de 50.000 habitantes de cerrarlas y las bajas emisiones. Porque la realidad es que los jóvenes no pueden comprarse un coche eléctrico y muchos trabajan lejísimos. Y el transporte público a veces le supone hora y media de ida y hora y media de vuelta. El otro día me estuve haciendo los cálculos desde la latina Villaverde-Canabanchel hasta el norte de Madrid si trabajabas en Tres Cantos o en San Sebastián de los Reyes. Hora y media, hora y cuarto, en transbordos. Esas son horas que pierdes de trabajo y horas que pierdes de calidad de vida de familia. ¿Cómo vamos a tener niños si nos pasamos el día en el transporte público, si nos entregan al niño a la una y no puedes trabajar por la tarde? Si no puedes tener una vivienda, ¿qué familia vamos a tener? Es imposible. Entonces, esto es fundamental. Y bajar impuestos, bajar impuestos, todo lo posible. Pero para eso hay que quitarle el dinero a los sindicatos, claro. Y algunos políticos que se dedican a tener puestecitos y hacer poco. 22 millones, decía, ¿no? 22 millones. Y hay 70 millones de euros al año en gasto de publicidad de la señora Ayuso de su gobierno. 70 millones. 70 millones da para muchas viviendas, 70 millones da para muchas becas, comedor. Y para hacer los barrios más seguros. Y 70 millones da para ayudar con la seguridad y sacar a estos ocupas que están atemorizando muchos barrios, como en el barrio de Tetuán. Mire lo que pasó otro día. Esta chica que la han violado entre tres chicos en la calle Jaén. Eso es terrible. Era una vivienda ocupada. Y eso es el descontrol total. Cuando los ocupas controlan los barrios y cuando la delincuencia empieza a controlar los barrios y el Estado desaparece, los gobiernos desaparecen, entonces se deshace todo. Y nosotros no queremos eso para los madrileños. Pues Rocío Monasterio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Muchísimas gracias este 28 de mayo. Gracias.